¡Qué chica la luna, sabrosita, sierra, buena, suavecita y abriendo los brazos! ¡Qué chica la luna, sabrosita, sierra, buena, suavecita y abriendo! ¡Qué chica la luna, sabrosita, sierra, buena, suavecita y abriendo! ¡Qué chica la luna, sabrosita, sierra, buena, suavecita y abriendo! ¡Qué chica la luna, sabrosita, sierra, buena, suavecita y abriendo! ¡Qué chica la luna, sabrosita, sierra, buena, suavecita y abriendo! ¡Qué chica la luna, sabrosita, sierra, buena, suavecita y abriendo! ¡Qué chica la luna, sabrosita, sierra, buena, suavecita y abriendo! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, mis hombros largo! ¡Qué chica la luna, sabrosita, sierra, buena, suavecita y abriendo! ¡Qué chica la luna, sabrosita, sierra, buena, suavecita y abriendo! ¡Qué chica la luna, sabrosita, sierra, buena, suavecita y abriendo! ¡Qué chica la luna, sabrosita, sierra, buena, suavecita y abriendo! ¡Qué chica la luna, sabrosita, sierra, buena, suavecita y abriendo! ¡Volanda! ¿Sabes que de qué es una landa? ¿Qué por el dinero? ¡Volanda! ¿Sabes que de qué es una landa? ¿Qué es eso? ¡Ay, volanda! ¡Volanda! 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 Hola, gracias a José Delgado por el tequila que nos regaló. Muchísimas gracias. Gracias. Continuamos. Gracias. 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 Saludos. Saludos para la señora Norenda García, a los que nos acompañan esta noche, hermanos de sus hijos. Saludos. Saludos. Saludos para la Navidad y un próspero año nuevo. うm. Y entre ileguales queridos, que mostraros calma un tema ¡Aquí sea un ritmo! 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 Y empiezo sin él, no cuento qué pasa con él, y podría además suspirar tu mente, porque sé que no soy ni tu amigo, que he caído tan bajo mi unidad, no podré y acabas de mentir, y aparte necesito tu beso, no regreses de nuevo a buscarte, porque amanece no sé dónde estoy, ni siquiera me quedo dormido, me despierta con rayos del sol, ven a ver lo que has hecho conmigo. Una mañana, triste y curiosa, a una mujer, yo no conocí. Eres ventana, la mi preciosa, con la goza, me miraré. Como te llamas, mi tablero, con todo el alma, le pregunté. No,ISTÁische Queremos a ti, eres por cantar, un hermoso pedo de cabrero. Soy deHeritana, tengo a mi słowa, en nuestro corazón. Tu as UN�로 de Sainz, Dios te amaré. Soy el don del río, hoy mi apellido, el otro enorme quiere llamártelo. Soy el don del río, hoy mi apellido, mi apellido, mi apellido, mi apellido. Soy el don del río, hoy mi apellido, mi apellido, mi apellido, mi apellido. Soy el don del río, hoy mi apellido, mi apellido, mi apellido, mi apellido, mi apellido, mi apellido. Lorenzo y Ana Vásquez, 27th anniversary, congratulations. Gracias por ver el video. Estoy pensando en ti y amándote, sabiendo que aquí no hay nada más. Gracias por ver el video. 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 This week, we are Marco de la h immerse. Hice a group Parabeles al awayse desde San Antonio Siento. We want to thank you everybody for coming out and supporting the Hesy Music. Thank you for coming out and supporting Marco's Lice School Man. Don't forget Marco's will have a brand new CD entitled Fi EESIfold. Can't worry. Can't be a look after that. Also don't forget to check out Marco's on Facebook. 群ıllent station. Facebook will follow over there. we love everyone it's all safe merry christmas and if you guys if you guys see you guys here for soon happy new year we'll see you next time thank you hey my brother and my name is hey hey don't think don't think don't think do this